023.469.2018 por la Dirección Provincial de Vialidad para su valoración en el marco de la Ley Provincial número 7.343 y de acuerdo a las disposiciones de su decreto reglamentario número 2.131.00 y la Ley 10.208 cumple con las condiciones necesarias de presentación de estudio de impacto ambiental. El objetivo de esta nueva autovía resulta ofrecer una alternativa para un acceso vial más práctico y cómodo hacia las localidades del Departamento Junilla desde la Ciudad de Córdoba y viceversa. Este tramo supera su capacidad, tiene un importante tránsito que se incrementa notablemente en verano por la edición del tránsito turístico. Es de vital importancia para disminuir el congestionamiento que se adjudica en fechas estivales y en los festivales que se conceden en zonas aledañas. Cosquín, Festival Folclore, La Falda, Festival del Tango, Festival del Fajor y Santa María Pugnilla, Festival de Cultura y Festival del Rock. Por nombrar alguna de las más importantes. Generamos un laborioso y amplio trabajo al trabajo de pacientes con riesgo de vida. Este proyecto va implementado al Hospital Domingo Funes ya que es el centro más importante de atención de la zona. Cabe aclarar que este es un centro de referencia regional nivel 2. El Hospital Domingo Funes atiende a pacientes provenientes de Valle Pugnilla, Cruz del Eje y provincias aledañas como La Reca y Santiago del Estero. Para finalizar, no podemos negarnos al progreso. Se puede decir que la cultura es dinamita. Está cambiando siempre con las creencias que motivan nuestras acciones y pueden ser conocimientos adquiridos o los que sin someter a la lógica hemos decidido creer. En muchos aspectos nuestra civilización mejora cada vez y ello es lo que debemos procurar y esperar. Se puede observar desde el Censo Nacional 2010 el cual determinó un total de 178.400 habitantes vivían en Pugnilla y que representaban el 5,4 de toda la provincia. El aglomerado humano experimenta un rápido crecimiento demográfico y construcción de vivienda, lo que genera mayor demanda en la ruta. Cambia el lenguaje, cambia las creencias, cambia las costumbres, cambia los conocimientos. El cambio se teme por temor a los desconocidos y la mayoría prefiere acerrarse enteramente a sus ideas de creencia. Las nuevas generaciones... Yo respeté a todos, por favor. Las nuevas generaciones aprenden de las mismas, pero en la medida que despierta su propia razón. Empiezan a rechazar los temores y se muestran más propensos al cambio y dispuestas a mejorar lo que rechazan. Muchas gracias. 380, Peloso Patricia. 381, Moreno Gisela Adriana. 382, Grande Elvio Íntalo. 383, Gómez Leonincio. 384, Márquez. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Dámela a todos! Gracias. Gracias. Señor gobernador Juan Esquiareti, señor Carlos Caserio, senador, señores intendentes de Punilla, ustedes son los verdugos de nuestro monte y los verdugos de nuestros hijos y nuestros nietos. Mi nombre es Fabián Abaca y vengo hoy como vecina de la Villa Paz de Azucar Este, barrio que se encuentra en medio de la Reserva Natural Municipal Camín-Cosquín, bajo ordenanza del año 1995, implementada en la resolución 1211-14 de la Municipalidad de Cosquín, al pie del centro Paz de Azucar. Y soy posible damnificada directa por la traza de la autovía en el tramo Cosquín-Casa Grande. Vengo en nombre de mi familia, mi esposo, yo y principalmente, en nombre de mis dos pequeños hijos, que elegimos este lugar al pie del cerro para vivir de manera saludable, en perfecta armonía con el monte, con los espinillos, con los agarrobos, los chaleares, los zorristos que se cruzan por el patio de mi casa, los juices, las corzuelas, los orzales, y todos los pájaros que a diario nos visitan en nuestro patio. Somos una familia que, como tantas otras en Cosquín, profesamos una fe. Vivimos de manera coherente con la fe cristiana que promulgamos. Llegamos a Cosquín hace 13 años, movidos por una decisión que no es ni económica, ni laboral, ni familiar, sino por un paso de fe hacia un proyecto de vida, movilizados y creyendo que esta es nuestra vida que elegimos en esta tierra bendita. Pero hoy quiero manifestarme dejando de lado mi localismo y no limitar la lucha sobre la defensa de mi propio patio trasero. Ya son muchos los compañeros expertos que se expresan con mis términos técnicos y legales, por lo cual voy a dejar a ellos esta expresión. Pero sí voy a hablar desde el punto de vista del impacto humano y familiar que significa esta obra, del impacto en nuestra vida como familia, como vecinos, con los mismos derechos y obligaciones que cualquier vecino de la ciudad. En una entrevista radial hace pocos días, el señor intendente de la ciudad de Cosquín decía que es mentira que se van a expropiar tantas porciones de tierras, que solo serán unas 140 hectáreas. ¿Sabe usted, señor intendente, que dentro de esas 140 hectáreas vivimos familias, que hay proyectos de vida, que estamos en medio de un espacio? Gracias. Gracias. A nosotros, a los vecinos, a los vecinos, a los vecinos, pequeñas familias que compramos en buen fe estos terrenos y que construimos nuestras casas con tantos sacrificios. A nosotros, los habitantes comunes, los vecinos, no nos corresponde tener que dar alternativas al proyecto. Nuestro objetivo hoy es el de defender nuestra calidad de vida, la del presente y la del futuro. No queremos convivir con máquinas en nuestro patio, con detonaciones y explosiones durante el día y la noche, respirando el radón en el aire de manera permanente, soportando el material suelto y los alumnes en épocas de lluvias como las de estos días. Luego de haber participado en varias actividades organizadas por las distintas asambleas, yo también he llegado a mis propias conclusiones que no se hacen más que comprobar la falta de legitimidad social de este proyecto. Y también nos favorecía hoy a políticos a que no se les llegue a la boca con la palabra democracia y luego nos niegan a los ciudadanos el derecho de decidir sobre nuestro propio gobierno. ¡Aplausos! 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 Porque tenemos la humanidad, dice, no, tenemos derecho a no tener que sufrir una infraestructura que no pedimos y no necesitamos. Para impedirnos la participación en este tipo de decisiones es que se han establecido figuras legales como esta audiencia pública que ya todos sabemos es que este mecanismo participativo es un fraude ya que no sirve más que para legitimizar las iniciativas del poder proporcionándoles una cosmética verde a sus bonaces de emprendimiento. En este contexto la autopista aparece en el parquizonte como un cáncer maligno para un territorio aún privilegiado y que es nuestra obligación defender. Por este motivo es que rechazamos este proyecto innecesario más aún en este contexto nacional de recortes presentes y futuros en materia de educación, salud y en un contexto donde lo natural y lo ambiental es el aspecto menos cuidado. Si no, miremos el suroeste de nuestra ciudad el basural a cielo abierto que se encuentra cambiando basura de manera permanente a pesar de las situaciones ¿Qué tal si este presupuesto desorbitante establecido para la autovía lo utilizamos para el saneamiento de la cuenca del río Cosquín incluyendo en esto el tratamiento ecológico y cooperativo de los residuos domiciliarios la erradicación del basural a cielo abierto el cuidado de las vertientes y cursos de agua que atraviesan el monte el arreglo del tramo de la avenida costalera en el barrio San José Obrero que está construida sobre el nivel de las calles del barrio y que ocasiona que se inunde cada vez que el río crece cuando llueve de manera abundante como en estos días. ¡Qué plato! ¡Qué plato! España es el país con más kilómetros de autovías y autopistas y con más kilómetros de alta velocidad en Europa y al mismo tiempo el país récord con problemas económicos y desempleo. En los últimos años se han multiplicado las evidencias de que se han planificado y ejecutado obras multimillonarias escasamente necesarias cuyos principales beneficiarios han sido como siempre las grandes empresas constructoras nunca los pueblos atravesados por las autovías. Esta triste realidad ha sido posible gracias a la colaboración de políticos y organizaciones que justificando proyectos de grandes obras no son innecesarios sino también causantes de serios impactos ambientales paisajísticos económicos y sociales. ¿Por qué no pensar que aquí no sucederá lo mismo? Resulta sorprender de cómo la autoridad defendida por los principales partidos y los gobiernos no parece ser considerada cuando se trata de consignar presupuestos para alimentar a las grandes empresas constructoras. Nos dicen que esta infraestructura dinamizará la economía regional favoreciendo el turismo y promoviendo el empleo pero la paradójica realidad es muy diferente. Nada hace suponer que las cosas funcionaran como nos cuentan. Las grandes obras públicas ofrecen empleo y los sindicatos mantienen una reivindicación firme a favor del mantenimiento de los puestos de trabajo pero sin analizar si ese trabajo es beneficioso o no para la sociedad en general y el entorno natural en el que habitan. Además en el análisis del estudio de impacto ambiental es notable la falta de estudios sobre la pérdida de puestos de trabajo en el sector comercio y servicios de los pueblos afectados por la construcción de la comunidad. ¿Quién dice además que el incremento de tráfico y de la velocidad de traslado es un progreso para la región? Alguien se puso a pensar que si se incrementa el tránsito y la velocidad de los vehículos para llegar 15 minutos antes a Córdoba al mismo tiempo se incrementa el consumo de petróleo y crecen también las emisiones de gases causantes de la contaminación y del cambio climático lo que aumentaría nuestra contribución a este gran problema global. Por otro lado junto al dióxido de carbono de los tubos de escape salen gases y partículas que perjudican a nuestra salud y que se incrementaría también con el aumento de velocidad de los automovilistas tan apurados por llegar unos minutos más rápido a su destino. Tampoco queremos esa contaminación en nuestro barrio. ¿A nadie se le ocurrió pensar que el verdadero desarrollo viene de la mano de la mejora de los transportes públicos y de la elaboración de planes municipales de movilidad sostenible? Los problemas de desplazamiento de los habitantes y visitantes de la región de Cunilla no se solucionan poniendo más asfalto para que pasen más rápido de una localidad a otra sino articulando un transporte público rápido y eficaz que solucione ese problema de la transitabilidad de la zona. Considero que es verdaderamente escandaloso que con los planes que se tienen para nuestro barrio no se nos haya informado y explicado de forma clara este proyecto a los posibles afectados. Como vecina estoy esperando señor intendente que alguien me explique qué significan estas marcas en la puerta de mi casa. somos muchos los propietarios no observadores propietarios estamos preocupados por saber si seremos expropiados contra nuestra voluntad para hacer una autovía que no solo destruye nuestro monte sino también nos contamina y se lleva puesto nuestro esfuerzo de años de trabajo familiar nuestros sueños y proyectos de vida. También el otro día en la entrevista que el señor intendente concedía en la radio él remarcaba que pertenece al partido socialista y si era entonces recordable al señor intendente lo que dicen a algunos autores que desde el socialismo se refiere a las cuestiones ecológicas y ambientales. Cornelius Pastoreades dice el tema de la ecología es un tema ineludible en cualquier aproximación a las problemáticas fundamentales actuales y dice hoy el hombre sigue siendo más que nunca el enemigo del hombre no solo porque sigue entregándose como nunca a la matanza de sus semejantes sino también porque cierra la rama donde está sentado el menambio sigue siendo el periodista griego del socialismo la ecología es subversiva porque cuestiona el imaginario capitalista que domina el planeta también es un problema de recobrar lo que va a dar Chivas con respecto a la propiedad de la biodiversidad donde argumenta que esta es un recurso que no puede ser insertado en una lógica de mercado ya que tiene una propiedad colectiva por la existencia de un tejido comunitario que vela por su reproducción y se relaciona con esta a través de una ética del respeto las comunidades rurales especialmente de algunos campesinos de América Latina por ejemplo han mostrado en diversas experiencias su capacidad para relacionarse con el medio ambiente de manera armónica y tener un beneficio mesurado de este y ser capaces de cuidarlo para su reproducción en una verdadera relación de genuina reciprocidad el socialismo denuncia que hay una constante violación de derechos humanos alrededor del tema de explotación del medio ambiente Eduardo Gudinas dice por si el partido socialista del cosquín no lo recuerda la perspectiva ecológica comprendida como la propia perspectiva socialista implica la superación del capitalismo la posibilidad de una sociedad más humana justa igualitaria democrática y capaz de establecer una relación armoniosa de los seres humanos entre sí y con el medio ambiente no basta con plantear ese objetivo de manera teórica en las plataformas políticas como una utopía revolucionaria hay que construir ese futuro estableciendo políticas que verdaderamente den solución a los problemas ambientales del pueblo este municipio que dice ser socialista debe entonces oponerse al modo de producción y consumo que se fundamente en la lógica de acumulación del capital de ganancias de mercancías de despilzados de recursos este municipio si es verdaderamente socialista y capitalista debe oponerse a proyectos de autovía porque va en contra de sus postulados partidarios en contra de sus propios vecinos que lo votamos porque yo lo voté señorita en la tienda y es que lo voté en contra de su mensaje y lo hacemos en contra de su postulado en la tienda y por esto lo solicito al señor secretario de ambiente proceda a rechazar el estudio de impacto de la tienda o presentar la respuesta de la tienda de la tienda 386 Ferrero Marco 387 Alonso de Santiago Agustín 388 Rungel Inés Muy buenos días mi nombre es Inés Romero en primer lugar quiero agradecer que el intendente Muzo esté presente nuestro presidente y por eso lo agradezco y yo creo que aquí he escuchado en qué nos basamos en qué argumentamos de dónde vienen nuestras informaciones porque nosotros sí leímos el estudio de impacto ambiental sí estamos organizados no estamos manipulando información y no somos irresponsables soy de origen alemana y lo quiero destacar aquí porque me parece importante antes que subjan interpretaciones erróneas y xenofóbicas elegí a los 20 años de vivir en América Latina viví en varios países y ahora con mi compañera decidimos quedarnos en Cosquín en la reserva Camín Cosquín porque amamos la naturaleza no importa de dónde venimos y no importa si nacimos en Punilla o no importa si cuidamos nuestra tierra que es nuestra casa la cual habitamos somos naturaleza todos somos seres humanos digo no a la autovía de montaña única alternativa elegida sin consulta a la población y rechazo el estudio impacto ambiental incompleto y con muchas incoherencias tratando de comprender que para mucha gente lo esencial es la rapidez de la vida respeto el sí a una autovía siempre cuando no arrase con lo que queda de monte nativo mis argumentos en lo social quiero resaltar que vivo en el barrio pan de azúcar este y nuestro barrio sería cortado a la mitad en caso que pase la traza posterior al segundo tramo decenas de familias cerca del valle perderían sus casas y terrenos los que vivimos cerca tendríamos una contaminación acústica y de aire que el estudio impacto ambiental subestima un técnico habló ayer de emisión sonora que a los 80 metros no se escucha el sonido de la autovía mentira quienes hacemos trekking sabemos que hasta arriba en la cima se escucha hoy mismo el sonido de la ruta de dos cariles en relación a lo social no se ha incluido soluciones a la problemática de las expropiaciones como ya se dijo no se habla de indemnizaciones y no se proponen procedimientos legales y sociales los seres humanos y los habitantes por lo visto no son de mucha importancia en esta obra en el estudio impacto ambiental San Roque lo muestra nunca se han formado o pedido permiso antes de arrasar el hábitat cerca de las casas de los vecinos el estudio impacto ambiental voy a decir siempre solamente estudio porque muy larga la palabra no incluye ningún análisis socioeconómico de la población en profundidad no hay una línea de base de datos de población el último censo de población es del 2010 por ello el probable aumento en la densificación del área de influencia directa e indirecta del proyecto ni siquiera se podrá medir desde ya hay un crecimiento urbano sin planificación y sin control no hay un ordenamiento territorial que tanto hemos exigido los servicios básicos como vías de acceso en los barrios agua potable saludable y otros desde hace mucho tiempo no son cubiertas ¿qué pasaría con el aumento de la población y el incumplimiento de los servicios básicos? en lo económico el costo por kilómetro de hora será de cerca de 211 millones por kilómetro eso son cuatro veces y medio más en comparación con una obra de igual o mayor magnitud como la autopista Mendoza-San Juan cuyo costo de visitación fue de 44 millones por kilómetro hace menos de un año por otro lado la obra tendría 11 viaductos o sea puentes los cuales aumentan el costo de la obra inmensamente en las otras alternativas por ejemplo la del oeste que establece solo dos puentes se reduciría este costo respecto a la economía respecto a la economía local una autovía de montaña que no pasa por los pueblos chicos no es un beneficio para la economía local diversos comercios y hoteles locales perdirían turistas porque estos seguirían de largo sin parar en nuestros pueblos varios expositores hablan de empleo mentira la construcción de la autovía fomentará empleo para una cierta cantidad de gente pero estas no serían habitantes de Muría porque las empresas traen sus equipos especializados de otras regiones y no contratan casual calificado y no se ha calculado el costo de recuperación de daño ambiental y social a mediano y largo de la población las expo operaciones tampoco forman parte del presupuesto ni siquiera hay un plano que señala superficies y propiedades expropiadas el presupuesto no incluye la mejora de infraestructura y optimización de servicios del hospital azules imprescindibles si pretenden atender a los accidentados en Punta como pretenden recibir accidentados de esta autovía en el actual estado pobre del funcionamiento y ahora informa como es de conocimiento ya se ha dicho varias veces aquí más del 70% del trazado planificado de autovía de Piedmontaña pasaría por Rosque Nativo de los 14.300 metros del trazado Piedmontaña 10.930 pasaría por monte autóctono de máxima conservación no existe un estudio exhaustivo en relación del bosque nativo y sus especies quiero señalar también que el reconocido Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal rechazó el 10 de mayo el estudio de impacto ambiental porque atenta contra la conservación de ecosistemas nativos de Córdoba y los servicios ecosistémicos que estos proveen el estudio de impacto ambiental cita especies inexistentes y nombres científicos falsos ya se ha dicho acá lo que deja dudas acerca del profesionalismo de sus autores en relación a los animales menciona por ejemplo la especie huel papa achala el cual en nuestra sierra de Punilla y en la reserva Camimboski no existen tenemos corzuelas sí vale destacar que pudimos ver recién en una caminata por el monte una huella de puma cerca de una vertiente una gran alegría saber que aún forma parte de nuestra vida el estudio de impacto ambiental no hace énfasis como impactarían las voladuras y explosiones en reptiles mamíferos y aves y insectos y para los que aún no saben el agua viene de los bosques no sale de la canilla el agua de corno también viene de nuestras sierras y la destruyen y si la destruimos la afectaría también la capital acerca del uranio el polémico tema del uranio en el gas radón tampoco fue estudiado en profundidad es más si los vecinos y vecinas autoconvocados no hacemos contacto con la CNA hasta hoy no tuviéramos ninguna medición en campo la única de la CNA y la historia de la CNA es una carta presentada un día antes de la publicación del estudio recién en los últimos 10 días de abril llegó un equipo de 16 personas de la CNA para medir la radioactividad del afloramiento del uranio en Santa María en La Mandinga y en el barrio Pandeacín en el barrio Pandeacín en el trazado a la altura del kilómetro 10 hasta el kilómetro 14300 que es el ámbito del yacimiento de uranio Rodolfo se desmontaría se planifica excavaciones profundas mayores de 20 metros además habrán desmontes cercanos a los 100 metros con estos datos se confirma que la obra autovía si removería el suelo de yacimiento de uranio ¿qué pasaría al remover la tierra y el yacimiento de uranio? Secretaría de minería indicó ya hace 50 años la restricción del uso de suelo sobre el yacimiento de uranio El impacto ambiental es falso que solo se afectarían 143 hectáreas de superficie sería mucho más porque este cálculo no incluye los caminos de servicios y teraplenes para evitar desmoramiento de taludes y zonas de contención de la superficie La experiencia de San Roque nos ha mostrado además que los cálculos presentados en el estudio de impacto ambiental se cuadruplican en la ejecución de la obra La devolución de montaña por explosiones tiene efectos graves sobre el entorno que ni siquiera fue estudiado a profundidad y no estamos hablando solo de bosques sino también de casas cercanas al trazado habitadas por familias La experiencia de San Roque nos muestra el impacto de las explosiones en las estructuras de las casas Lo vi con los ojos No se menciona en la parte geológica la fragilidad de las rocas ni sus causas En la parte geomorfológica dice como consecuencia de la deformación producida por la actividad neotectónica el basamento cristalino a lo largo de esta faja se encuentra intensamente fracturado y por ende con diverso grado de alteración o meteorización debido a los fluidos percolantes es una cita obviamente no de mi lenguaje en el medio rocoso Ojo El estudio del impacto ambiental no reconoce el efecto esponja de nuestros bosques nativos Parece también que se han olvidado de inundaciones catastróficas en las sierras chicas de 2015 De los incendios también no reconocen que las chispas de los escapes son un alto riesgo para el bosque sobre todo en la temporada de sequía El estudio de impacto ambiental en la página 22 dice durante la etapa de la obra se producirá la generación de cantidades de residuos de obras y demoliciones residuos asimilables a urbanos y residuos verdes y residuos peligrosos ¿Dónde van a parar eso? Desde ya tenemos un serio problema con el basural en bosque y de la planta asfáltica tampoco hay información suficiente de localidad cómo funcionaría cómo se usaría el agua cuál agua para una planta asfáltica El proceso administrativo legal ya se habló mucho de la ley 10.208 que definitivamente declara el procedimiento democrático y participativo no lo voy a repetir también los presupuestos mínimos de la ley general de ambiente 25.675 que dice lo mismo declara la participación social y la obligación de darnos información Mentiras todo mentiras el estudio de pacto ambiental contiene incoherencias y falencias todo que entendemos algo de naturaleza y vos que sabemos que es imposible trasplantar un árbol adulto con raíces importantes porque la naturaleza muere el árbol otra mentira es el rescate de superficie fértil hemos presenciado las voladuras de roca y suelo donde queda el suelo fértil la plantación de especies arbóricas y arbustos en proporción tres por uno también es una farsa que lo muestren como sería otra mentira que se maneja en la política es lo de los accidentes desde cuando una autovía produce menos accidentes ¿en qué país en qué país estamos la neblina es otro punto es una zona de mucha neblina que causaría de repente más accidentes la conectividad otra mentira estamos en una época de extractivismo una economía de extractivismo la obra forma parte del proyecto IRSA del Mercosur y no pasarían turistas sino pasarán ni trenes camiones que hacen temblar la tierra la obra de autovía montaña no puede ser un experimento de ingeniería finalmente y con todo mi respeto al dolor del pueblo argentino considero que hay una gran confusión del concepto de democracia democracia no es ausencia de militares democracia es participación ciudadana en todos los niveles del estado por todos los expuestos por el municipio del señor secretario de ambiente el estudio de pactos que habrá presentado por la dirección provincial de vialidad de la provincia de Córro va de conformidad a lo establecido en el artículo 17 de la ley provincial 10.208 3199 3199 3199 3199 3199 3199 4199 4199 5199 5199 mi aporte mi aporte hoy estará centrado primero voy a pensar que estoy de acuerdo en la construcción de una alternativa o un mejoramiento de la ruta 38 y absolutamente en contra del estudio de impacto ambiental que tiene un error fundante que es hecho sobre la peor alternativa de todas las que tenemos para que se den la mejor alternativa sobre la mejor alternativa lo que tiene que justificar un sesudo análisis de todas las alternativas en danza acá son 27 hojas a través de lo cual se analizaron las alternativas en 27 hojas con un estudio de impacto ambiental de 500 páginas luego de la peor seleccionada el aporte va a estar centrado en la parte que les cabe en este proceso ruinoso a los profesionales que facilitan dibujando una vez más un estudio tramposo que una obra nociva para el ambiente se concrete ellos son los responsables profesionales de diversas disciplinas y consultores del equipo de trabajo señores Fernando Marguenda María Lava que Teresa Reina Marcelo Pierotto Lucía López Hugo Pesci Fulginitti Fabián César Riza Mercedes Lava que José María Rodríguez Diego Rivero Verónico Ortiz Mabel Campana y algún otro que se me tapó que vi que ayer estuvo acá participando lo hizo y me estaba vamos a recaer toda la responsabilidad de una decisión absolutamente política en quienes cumplen su tarea profesional independiente pero cuando una obra de la magnitud de la que nos ocupa tiene como requisito la intermediación de un estudio de impacto que garantice la sanidad ambiental adquiere especial relevancia a la participación de quienes deben desde su saber elaborar diagnósticos predecir consecuencias y recomendar la mejor alternativa de solución a la demanda legítima que da origen a una obra los profesionales actuantes tienen un dilatado currículo esto puede hacernos caer en el error de creer que conocimiento sabiduría y ética van de la mano pero si algo nos compensa de la ruina de los años es la experiencia y esa experiencia nos señala que en la era de las consultoras privadas de la búsqueda de la compensación económica de la mera gratificación simbólica de títulos de la contratación onerosa de servicios profesionales a las universidades y demás desvíos académicos no podemos descansar en ese regazo por el contrario vecinos de los pueblos afectados y afortunadamente sean estos amas de casa estudiantes profesionales o comerciantes deben cada año ponerse a analizar confusos estudios de impacto ambiental en este caso casi 500 páginas 15 hojas solo de índice más anexos informes implíos de extensión demoledora dejar sus labores y enfermar sus estómagos por la indignación de asistir a la devastación paulatina de nuestros recursos naturales y culturales a mano de asociaciones de políticos y académicos que cada día refilan más sus estrategias de disimulo 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 intento disfrazar o hacer menos perceptible una cosa porque qué es sino disimular los tremendos impactos sobre el ambiente natural y el paisaje cultural este intento de justificar lo que las palabras ya no pueden explicar todo lo que están a la vista los impactos sobre la vida de las comunidades y su ambiente la destrucción de nuestro lugar de vida de nuestra casa común lesionada la sierra de tal manera que su herida nos grita cada vez que recorremos el valle coincidimos digo nuevamente en la necesidad de mejorar la funcionalidad de la ruta 38 pero impugnamos el deficiente y desaceptado proyecto que responde a esta demanda ya desde el inicio el estudio de impacto ambiental en el marcar la obra en el sistema de triángulo polinuclear de corredores viales unifica el carácter de las vías de la provincia minimizando el carácter turístico de la 38 y del entorno que la contiene que en el sistema de anillos viales el ensayo geométrico de unir centros urbanos equilistantes de un centro polarizador como es la capital resulte estratégico no significa que esta ruta sea solo un dispositivo vial al servicio del automóvil cuya funcionalidad arrase todo condicionante físico desconozca que su demanda es fruto de la belleza que destruye que la belleza que destruye tiene un peso simbólico central y es constituyente de la identidad del lugar y sus pobladores olvidé decir que mi nombre que es Liliana Vina soy de Villa Carropá y nací hace 66 años en este valle y considero que el paisaje forma parte de mi identidad es objeto de protección por la legislación nacional y provincial no solo por su cualidad de provocar en quien nos contempla un placer sensorial intelectual o espiritual sino por ser fuente de vida de nuestra vida el estudio del pacto ambiental continúa desgranando 12 páginas de índice normativo 94 instrumentos legales que comprenden cartas convenios declaraciones tratados nacionales internacionales leyes ordenanzas y decretos todo un compendio del deber ser no del ser mundial argentino cordobés y local que va desde la carta mundial de la naturaleza aprobada por la asamblea general de naciones unidas hasta la ordenanza municipal de una localidad serrana afectada que prohíbe la permanencia de nevales sueltos en la vida pública 94 instrumentos legales que atraviesan innumerables disciplinas tales como ambiente de desarrollo cambio climático patrimonio cultural y natural biodiversidad humedales derecho civil penal y minero residuos contaminación higiene y seguridad trabajo expropiaciones pueblos originarios tránsito arqueología bosques reservos naturales agua suelo seguridad vial estructuras orgánicas procedimientos transporte áreas naturales protegidas flora fauna residuos peligrosos líneas de ribera extracción de áridos maleces herbicidas todo esto estudiar parece desatina en este estudio de impacto ambiental en este estudio de impacto ambiental el espíritu de esas normas ha sido bastardeado y manipulado un total que vale para frasear a Ronald Coase en el premio 9 de economía del año 91 que en relación a las estadísticas y demás herramientas de la economía dijo hoy podemos torturarlas hasta hacerles decir lo que nos quieren aquí señores conspiradores faltó una norma fundante al momento de elaborar un documento de carácter técnico científico y la ordenanza 10 de la Universidad Nacional de Córdoba establece la fórmula única de juramento para todos los egresados de la misma y expresa juran o se comprometen a trabajar para que el conocimiento sea empleado de forma socialmente responsable y no usando la educación para ningún fin encaminado a dañar a seres humanos o al entorno considerando antes de actuar las implicancias éticas de su trabajo se comprometieron señores capítulo central ya que la opción elegida condiciona todas las variables de análisis en el año 2011 el estudio de planificación del área metropolitana desarrolla la alternativa identificada como alternativa si me den evaluación que lo desechara en el 2015 este primer trabajo fue pagado con fondos de un préstamo BID que bueno dinero no habrá salido en su momento desarrollan en el 2015 el ISPI tres alternativas la 0 la 3 y la 4 no contentos con esto improvisadamente de pronto en el año 2017 el mismo instituto propone la alternativa 1 la falsa P de Montana porque la corta la montaña en las rodillas no en los pies y la 2 que es un muleto por las dudas que se nos pincha un neumático sospechoso el estudio comparativo de estas alternativas se inicia determinando 11 criterios que son en definitiva las variables a cualificar y que ustedes vieron en una planilla que puso un compañero en el frente